Hola que tal mis amigos de PC Android, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver un tema que es muy importante, se trata de el por qué tu celular se sobrecalienta. Este es un problema muy común que sucede en la gran mayoría de celulares, en algún tiempo o en algún momento te va a pasar, entonces debes saber por qué y cuáles son las soluciones. Te voy a indicar algunos motivos a lo largo de este video para que te des cuenta más o menos y soluciones. Al igual puedes ir probando, si en el caso se sobrecalienta de más debes ir probando. Entonces vamos a comenzar con el primer motivo, pero antes como siempre no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, compartir y activar la campanita, eso nos ayudaría a seguir haciendo videos como este. Bueno, antes que nada, te voy a indicar dónde se sabe sobrecalentar, te voy a indicar las partes más o menos que se sobrecalienta el celular. Por ejemplo aquí tengo mi celular y no sé si se ve. Aquí, primeramente, cuando se te sobrecalienta en la parte de atrás, justo en la parte del medio del celular, en la parte de atrás, eso es debido a la batería, o sea, se está sobrecalentando tu batería. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se sobrecalienta la batería? Puede ser que el cable que estás usando no es el correcto, o el cargador que estés usando no es el correcto, o está demandando demasiada carga a tu celular y comienza a sobrecalentarse la batería. Esto puede ser uno de los motivos. Por eso debes revisar el cable, el cable que utilices para cargar, debes revisar que esté bien puesto, bien conectado y esté en buenas condiciones. Igual la batería debe ser la adecuada, la correcta, por eso es mejor utilizar la original. Si utilizas uno de carga rápida, trata de ver que no sobrepase porque no tiende a calentarse. Si se calienta un poco, pues es normal porque hasta llegar al 100%, a veces se le deja el celular ahí cargando y eso ya es un motivo para sobrecalentarse. Esa es la primera cosa. ¿Dónde se calienta? Cuando se calienta la parte de acá abajo donde tú metes el plug o el puerto en el puerto de carga, si se calienta toda esta parte de aquí, esto suele ser por el cargador. A veces el cargador está malo y está mandando energía muy corta, muy poca y el puerto también tiene que ver porque a veces suele ser que está dañado. Ahí vas a notar que no carga nada o por más que le conectes se queda cargando y carga muy poquito, eso suele suceder en algunos celulares, pero se calienta esta parte de aquí. Entonces ahí tiene que ver el cargador y el puerto de carga. Ahora, si se calienta la parte de acá arriba, todo esto de aquí, aquí hay dos motivos. Una es por la cámara cuando la utilizas de más tiempo y otra es cuando se calienta la memoria RAM o el procesador. Entonces, si se sobrecalienta aquí, debes parar lo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás, yo qué sé, viendo videos o estás viendo un video bien largo o estás jugando, entonces ahí tiende a calentarse esta parte de aquí. O estás utilizando a su vez la cámara por mucho tiempo, también se sobrecalienta la parte de aquí. O sea, va a haber un tiempito que se caliente suave, es pasable, pero cuando se sobrecalienta de más, ahí sí ya debes mejor dejar que descanse el celular y listo. Esas son las tres partes donde se sobrecalienta y tienes que estar pendiente para evitar. Ahora, dicho eso, vamos a algunos motivos por los cuales también se sobrecalienta. Uno de los motivos principales, pues, es, por ejemplo, tienes bastante información o tienes bastante... has usado tu celular y lo usas, lo usas, lo usas y no haces nada, como por ejemplo reiniciar. Yo por eso siempre, aunque no crean en reiniciar es bueno, porque en el momento de reiniciar, reinicias procesos que tal vez, procesos que pueden estar estancados o no se procesaron bien, entonces tú lo que debes hacer es reiniciar el celular para que esos procesos comiencen de nuevo y funcionen correctamente. El otro motivo es actualizar el software. Eso es importante. ¿Cómo actualizas el software? Bueno, ahorita les voy a indicar cómo actualizar. Eso es algo que debes hacer en los celulares. Entonces, ahorita voy a grabar la pantalla y te voy a indicar cómo debes actualizar. Ahorita van a ver la pantalla aquí y vas a ver. A ver, para actualizar el software, la mayoría de celulares tienen que irse a ajustes, hay información de celular y ahí te vuelvo. O te vas a ajustes y escribes actualizar. Por ejemplo, ingresa en ajustes y ahí escribes actualizar. Aquí dice, vieron, actualizar o actualización de software y pulsas ahí. Una vez aquí te va a dar para que descargues e instales. Pulsas ahí y va a comenzar a buscar las actualizaciones de tu software. Entonces, mira, aquí dice que mi software está actualizado. No hay necesidad. En el caso de que tú te salga alguna actualización, instálala y listo. ¿Por qué te digo que instales las actualizaciones? Porque normalmente cuando no actualizas el software de tu celular, el celular comienza a funcionar incorrectamente. Porque está pidiendo una nueva actualización y se da cuenta que los procesos que hace el celular no son los correctos. Entonces, va a comenzar a sobrecalentar el celular. Primero se va a comenzar a calentar, pero si no la actualizas, se tiende a sobrecalentar cada vez más. Ese es uno de los motivos. Por eso siempre es mantener actualizado o activar la actualización automática. Para que siempre se esté actualizando. Bueno, normalmente la configuración predeterminada es actualización automática. Así que no hay que preocuparse. Tal vez te salte un botón ahí y te diga actualiza para que le confirmes. Nada más. Otro de los motivos es la actualización de aplicaciones. Este sí es algo bien importante. Si tú utilizas varias aplicaciones. Por ejemplo, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Toda la cantidad de aplicaciones. Lo que es recomendable aquí es actualizar todas las que utilizas. Porque si no actualizas las que utilizas, van a comenzar a haber fallos en el procesamiento de cada aplicación. Y como hay fallos en el procesamiento, va a tender a calentarse el celular. ¿Por qué? Porque no procesa bien. Trata de buscar funciones y procesos que necesitan de la actualización. Y como no funciona correctamente, entonces eso le va a exigir a tu celular y se sobrecalienta. Por eso el motivo es bueno actualizar. ¿Cómo actualizas las aplicaciones? Te vas a ir a la Play Store. Aquí debes, para esto debes tener internet, ¿no? Te vas a ir a Play Store y vas a ingresar en el logo. En el logo o en la foto de perfil. Ingresas ahí. Y ahí te vas donde dice Administrar dispositivos de app. Pulsas. Y ahí te va a salir cuántas actualizaciones necesitas. Pulsas ahí. Mira. Aquí me dice que tengo cuatro actualizaciones pendientes. Aquí lo que hago yo es... A mí me gusta actualizar todo. Aunque no las use porque algún rato vas a tener que utilizar. Y si no la está actualizada, pues tiende a funcionar mal tu celular. Esos son los dos motivos. Vamos al siguiente motivo. Pero voy a esperar que se actualice. Bueno. Otro de los motivos es... El motivo es porque no cargas bien tu celular. Bueno, esto ya les dije que para cargar necesitan un buen cargador y un buen cable. Y sobre todo si es el cargador correcto, mejor. Pero si tú también no sabes cómo cargar, pues ese es un problema. Para cargar, lo recomendable es cargarlo en su totalidad. O sea, primeramente hay que dejar que se descargue por completo. Pero hay... Cada celular te va a mostrar un tiempo o un porcentaje de carga. Que en la mayoría, pues en estos casos los Samsung es el 15%. Si ya llega al 15% te pide que cargas. Es por lo que es recomendable. Entonces, ahí, para que no se dañe el cargador ni el puerto de carga, es bueno comenzar a cargar desde ahí. De ahí, lo que hay que tener en cuenta es que cuando cargues, lo cargues al 100%. No dejes hasta la mitad ni nada. Porque normalmente tiende a dañarse la batería. Entonces, ahí es recomendable cargarlo al 100%. Y cuando estés cargando, trata de no utilizar el celular. Es más, es preferible apagarle, pero pues normalmente no se hace eso. Entonces, por lo menos se le apaga la pantalla y se le deja cargando. O sea, no se utiliza ahí. Eso es lo más recomendable. Y es mejor, porque va a durar mucho más tu celular. Entonces, la carga correctamente va a ayudar a que, mientras es, en este caso, para que no se sobrecaliente, cargas y no lo utilizas, porque va a evitar que se sobrecaliente también. Porque, se dan cuenta que cuando ustedes están cargando y se ponen a utilizar, comienza a calentarse la parte de atrás de la batería. Eso es porque está cargando y al mismo tiempo estás utilizando la batería. Entonces, carga, descarga, carga, descarga. Y eso es como dos procesos al mismo tiempo que tiende a dañar y sobrecalentar tu celular. Vamos a la siguiente. Otra de las cosas que, aunque no parezca, evitar la luz del sol. Porque la luz del sol tiende a calentar tu celular. Aquí, cuando estés en el sol, es mejor no utilizar el celular. O pon en un lugar donde no le llegue el sol. Eso es importante. Para evitar que se sobrecaliente. Muchas de las veces a mí me ha pasado que lo dejo en el sol y se oscurece, se enegrea la pantalla. Viste, parte es así. Hay que dejar tocarlo. No es de prenderlo, no es de encenderlo cuando se sobrecalienta por el sol. Porque puede dañarse la pantalla. Ahí es importante dejar que se enfríe, si es posible apagarlo, para que se enfríe. Y de ahí sí volverlo a utilizar. Ahí le estoy dando motivo y solución. Cuando se sobrecaliente por el sol, apáguenlo y dejen que se enfríe. Eso es importante. Vamos a la siguiente. Reducir el brillo del celular. Voy a grabar la pantalla para hacer esto. Reducir el brillo del celular es recomendable. Entonces van a ver nuevamente la pantalla aquí. Y les voy a indicar. La pantalla, cuando le dejas en un brillo manual. O sea, cuando le configuras para brillo manual. Va a tender a utilizar. Vas a buscar la forma de utilizar la luz más intensa. Para cuando estás en oscuras. Y cuando estás en luz. O sea, cuando estás en luz solar. Vas a utilizar la luz intensa. Ahí se va a sobrecalentar tu celular. Porque no va a haber tiempo a bajarle la intensidad. Y subirle. Uno se olvida. Entonces aquí es bueno activar el modo automático. Que aquí, donde ves aquí. Por ejemplo en el menú. De estas notificaciones. O de las opciones que te da la salida multimedia. Aquí puedes ver. Que puedes controlar. Pero aquí lo importante es ir a estos tres puntos. Que están al lado de este control de luz. Mira como se puede aumentar la luz. Vas a los tres puntos. Y aquí le pones brillo adaptable. Que el brillo adaptable es según la intensidad de la luz. Si es clara. Pues se va a aclarar la pantalla. Si es oscura. Pues se va a oscurecer la pantalla. Entonces aquí le activamos. Normalmente puede estar así. En brillo adaptable. Desactivado. Llenes y la activadas. Y le pones realizado. Y listo. Y eso va a comenzar. A encender la pantalla. A prenderse la pantalla. Según la intensidad de la luz. Esa es la siguiente opción. Vamos a otro de los motivos. Por qué se sobre calienta tu celular. Igualmente. Esto es cuando tienes aplicaciones o funciones. Trabajándose en segundo plano. Esto ya es. Para todos los problemas que puedan suceder. Suceder en tu celular. Como. Que se gaste la batería. Como. Consumo de wifi. O consumo de datos. Es los. En segundo plano. O sea. Que estás abierto a aplicación en segundo plano. Aquí lo que debes hacer es. Irte a la opción de multitareas. Que es el botón. Del lado izquierdo. De la parte inferior. Al lado del home. O lado del botón del medio. Pulsas ahí. Y te van a salir. Todas las. Ventanas que tienes abiertas. Y que están en segundo plano. Aquí lo que debes hacer es. Cerrar todo. Coges. Pulsa cerrar todo. Y se acabó. Ya no estará. Ninguna aplicación. Utilizándose. Esto ya se trata de hacerlo. Por lo menos una vez al día. Cierras para que no se consuma. Tanto la batería. Y no se sobre caliente. Algunas aplicaciones tratan de sobre calentar. Vamos a la siguiente. Seguimos con el siguiente motivo. El siguiente motivo es. Cuando juegas mucho en el celular. Si tú eres una de las personas. Que te gusta estar jugando. Videojuegos. Juegos en tu celular. Esto va a tender a. Sobre calentar tu celular. Sobre todo cuando juegas de más. Por mucho tiempo. Estás de él. A jugar de él. A jugar de él. Entonces ahí es bueno. Dejar descansar el celular. Tómate un tiempo para jugar. Haces descansar. Y después pones a jugar. Esto. A la larga. Aparte de sobre calentar. Daña la batería. Daña tu sistema. Porque. Estás en un proceso de que. El juego exige. A lo menos hay momentos. En que te va a exigir bastante. Claro. Tiene que ver también el juego. Porque a veces hay juegos. Que son bien pesados. Y sobrecargan de más. Pero. Si es que estás utilizando. Pues juegos sencillos. Aunque ahora no he visto. Juegos sencillos. Pero para un celular. Pero en el tal caso. Yo recomiendo. Jugar. Cortos lazos de tiempo. Y después. Otro de los motivos es. Cuando estás utilizando. Un protector. O una funda. Y. Que. En vez de. Proteger. Lo que va a hacer es. Puede proteger por el exterior. Pero. Puede dañar. El sistema por dentro. Al momento de sobrecalentar. Es por eso. Que a veces es mejor. Utilizar el celular. Sin. La protección. Sin el. ¿Cómo se llama? Sin el. Sin la funda. Porque. Ya te digo. Se calienta. Hay protectores que son muy. Pesados. Muy gruesos. Y algunos tienen hasta una. Una gamusita. Que eso calienta. Es mejor. No utilizar eso. O utilizar solo de plástico. O utilizar un protector ventilado. Que si hay. Sino que debes buscar. Para que no se sobrecaliente. O mejor. Utilizarlo sin protección. Para que. No haya ningún problema. Igual. Bueno. La mica que le ponen delante. No. No pasa nada. Es más por proteger la pantalla. Lo que hay aquí. Cuando ya no usas protección. Hay que ser bien cuidados. Para que no se te cae. Se te vaya a dañar. Vamos a los dos últimos. Los dos últimos motivos. Aquí voy a grabar la pantalla. Porque. Son. Importantes. Entonces. Uno de los motivos. Aquí. Que la. Tu celular no se sobrecaliente. Es ahorrar batería. Y para eso. Tienes dos formas. De ahorrar batería. Ahorras energía. Que es la una opción. Que puedes utilizarla. Aquí en las notificaciones. Pasa aquí. Pones ahorro de energía. Y pulsas. Se va a activar ahorro de energía. Y eso. Va a ayudar a que tu celular. Se mantenga frío. No utilice aplicaciones. En segundo plano. No. No consuma mucha batería. Y. Muchas otras. Soluciones. Que te puede ayudar al activar esto. Esa es una forma. De activar. La otra forma. Es. Por ejemplo. Voy a desactivar. Que es esta forma de aquí. Para los que no encuentran. Esa fuea de solución ahí. Se van a ajustes. Y van a poner ahorro. Ahorro. Y les va a salir. Ahorro de energía. Pulsan ahí. Y les va a decir que activen. Activa. Y listo. Salen. Y otra vez está activado ahorro de energía. Eso. Ya les digo. Les va a ayudar. A que el celular no se sobrecaliente. No consuma mucha batería. Y solo consuma lo necesario. No más. Eso va a evitar eso. Por último. Si es que tienes problemas. Como este. Trata de utilizar el celular. Poco tiempo. Y cuando no estés utilizando. Ponle el modo avión. Ustedes la mayoría sabe como poner el modo avión. Llegan aquí. Y ponen aquí. En este. Dice perfil fuera de línea. Modo avión. Pulsan ahí. Y listo. Se va a desactivar. Internet. Datos. Todo. Pero. Tu celular va a estar frío. Y cuando quieras volver. A utilizarlo. Pues simplemente pulsas ahí. Y se conectará en todo. Es lo que debes hacer. Es un último de los motivos. Como digo. Cuando tú. Se te sobrecalienta. Pues la solución es. Modo avión. Cuando no lo estés utilizando. Eso es todo. Los motivos. Soluciones que puedes encontrar. Hay muchos más. Pero. Yo he buscado las que más son importantes. Hay una gran cantidad. Estas son para mí las más importantes. Tengo otro video. Donde te indico tres. Por aquí. Que son unas. Que son. Como te digo. Las más importantes. Más que estas. Que ahí vas a ver. Puedes ver el video aquí. O en la descripción. O en el primer comentario. Eso es todo mis amigos. De PC Android. Y nos vemos. En el próximo video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.